¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la mamá? ¿Usted no se ve como la señorita? Se mira un poquito más en trono. Hasta trae el chicle, la mamá y la... ¡Ah, you're not chiquito! Ya trae bolsa de pañales incluida, piberones... ¿Cuántos años tiene usted, ¿no está bien? ¡Quince! ¡Quince! Voy a hacer una canción con un baile así. ¿Puedo abrazarla o no? ¡No! ¡No! ¡No está que ven! ¡Pesito! Ahí la llevo, ahí la llevo. Está soltando. Pero a veces... Pero a veces... A veces... ¿Sabes de tortillas, no? ¡No creo! ¿Está bien? En un año vengo... ¿Sólo hacer tamales? ¡Ja, ja, ja! Pero sigue en tu recuerdo... Y fue más... Eres tú... ¡Eres tú! 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 ¿Por qué? Yo era un amor interés. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será un poco hacerle caricias a la pared Saldrá a buscarme con la intención de muerte Ya ven, me moriré Cuando termine besando a otro Me moriré Hace un par de días que me trajaste Hoy me llamé Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Venga Eso dice el sistema Lo intentamos Oh my God Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sin ella me morir Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo no olvides Que no olvides mejor Que no te guste Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será un poco hacerle caricias a la pared Volve a buscarme con la intención de muerte 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 Soy parte divina Que te marchaste Hoy mírame Solamente Quiero recuperarte Vuelve otra vez Vamos a su ritmo Vuelve otra vez 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 Vuelve otra vez